Cause I'm free El Kimboxi, Jiu Jitsu Lefebvre, ahora tenés otro Ahora estás con un pansoca, me contaron Ahora estoy con un pansoquita, pero súper bien La verdad que me ponen a persona Súper buena onda, es increíble Yo realmente no me puedo quejar Señoras y señores Maggie, Bravi, bienvenida a Baila conmigo Paraguay, bueno, antes que nada felicitarte Bueno, estamos muy contentos Súper, estamos súper contentos con tu presencia Tu profesionalismo En cuanto a baile, pero Caleri te mató con el 3 Te mató así un 3 ¿Cómo justifica eso? Supuestamente no moviste bien la cadera No moví la cadera como la mujer paraguaya Me dijo, y bueno, nada Lo entiendo Pero está bien A ver, no veo por ejemplo a una bailarina paraguaya ¿Cómo será que la paraguaya mueve la cadera? O sea, el movimiento de cadera es igual No, bueno, lo que quiso decir es que justamente La cumbia argentina y la cumbia paraguaya Tienen una diferencia Que es la cadencia de la cadera Que tiene como un doble movimiento ¿No? Y bueno, quizás él no lo vio en mí Lo ensayé y todo Pero bueno, él no lo vio Y está bien Lo entiendo Lo acepto Son críticas constructivas Siempre Estás un poco nerviosa Entraste nuevamente con tu muñeca Bueno, Zuni Le llegó un poquito a Zuni Algunos que otros recuerdos por ahí Sí, claro que sí Ame la M también Claro que sí La música, la tradición Por ejemplo La música que cante fue La primera música que le había cantado a él Cuando vine aquel tiempo Así luego Esa es tu tercera temporada En Baila conmigo Paraguay Sí, es mi tercera temporada La verdad que muy contenta Muy contenta con el equipo que me tocó Saulo Saulo, espectacular Como baila Muy buena persona La maestra Olga también Bueno, la verdad que estamos muy contentos Y bueno, desde ahora la vamos a remar Y espero que hagamos bien las cosas Y que le guste a la gente principalmente Vos sabés que acá de repente cuesta mucho El tema del ensayo Hace tiempo que dejé de bailar Y ahora me cuesta retomar Pero estamos luchando Bueno, volviste para la revancha ¿Cómo te perfilás? La final, la copa, el premio, el título Legalmente ahora vine para divertirme En serio Veo que hay mucho potencial Viene para divertirme Para trabajar también Porque yo tomo un trabajo esto También para promocionar lo que es el grupo Y de repente ver si podemos llegar a la punta Se llega, se llega O si no, se disfruta Claro, así mismo ¿Qué tal, Gus? Súper bien Muy contenta por volver acá de vuelta Con todas las pilas Con todas las ganas De darle mejor ¿Cómo te sentís con Andy? Andy baila súper bien ¿Eso siempre le caracterizó? Súper contenta con Andy Porque baila súper bien Aparte es una persona Muy buena persona O sea, el año pasado Eran esos los comentarios Que yo escuchaba Y ahora que estoy compartiendo con él Compruebo eso O sea, da gusto compartir con él Súper Señores, si me pongo en el medio Víctor Repiro que Gaby Lam Santa Cumbia Baila conmigo para ver ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Gustavo Un saludo grande para toda la gente Están mirando el resumen ¿Cómo estamos? Gracias por la nota Espectáculo Bueno, acá con tu pareja de baile Gigi Pemosata, hermano Increíble Me ha tocado una bailarina Sensacional Agradezco al equipo de producción Que eligió una súper profesional Para mi pareja Y estamos Estamos muy bien Gracias a Dios Bueno, estaba contando a Gigi Así que de un pezoka Pasó a un panzoka Acá está Estamos bajando Estamos bajando Tenía 95 No tenía 85 Karina Doldán Por ahí si tenés un lugarcito Ahí estoy, ¿eh? Pero cuesta la panza ¿Cuánta inversión hay en la panza, Víctor? Cuántos asados Cuántos guisos La gente que me sigue en el Facebook Cuántos tragos También increíbles Pero bueno ¿Qué le va a hacer? Son cosas de la vida Los placeres de la vida Los placeres de la vida Bien Esta pareja promete Muchas explosiones Baila conmigo Paraguay Víctor Gavilán Ex Víctor Gavilán no me halla 41 ya, ¿verdad? No, Víctor Gavilán Víctor Gavilán O Piroqui O Piroqui Acá con Gigi Que va a reventar con todo Bueno Les dejamos para que se preparan Y bueno, rompen la pista, chicos Gracias, gracias, gracias Saludos a todos Gracias, gracias, gracias Chau, 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 chau